Inicié en el año 1977 como docente en el que actualmente iba por nombre Instituto Nacional Maestro Autóctono. Allí labore por muchos años. Ya para los años de 1986 pasé a formar parte del grupo técnico en la Delegación Municipal de Educación, donde me desempeñé como metodóloga, luego como responsable de la unidad técnica municipal y estuve un tiempo también como delegada municipal de educación. Profesora, ¿qué le ha parecido a usted este proceso de autonomía que ha impulsado el Frente Sandinista? Bueno, en sí ha sido un reconocimiento de los derechos de nosotros, los costeños, ya que nos ha permitido a través del gobierno de nuestro comandante Daniel poder unir a lo que es la costa caribe con el pacífico. Somos testigos de los avances que han habido. Podemos hablar de lo que es la infraestructura, la mejora en las carreteras, en los caminos hacia las comunidades, cómo se ha llevado la energía eléctrica a comunidades donde nunca soñamos llegar a tener. Cosa que en otros gobiernos ni siquiera nos habían tomado en cuenta. Esto nosotros lo pudimos apreciar desde los años 80, cuando debido al bajo nivel, perdón, al alto nivel de analfabetismo que había acá en Nicaragua, se impulsó la gran jornada de alfabetización donde todos fuimos agentes activos, ya que como docentes nos integramos siendo asesores técnicos, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Los muchachos, los brigadistas también contribuyeron grandemente a que ese analfabetismo lograse bajar y en la actualidad los programas que lleva el Ministerio de Educación permite que el analfabetismo no se eleve, ya que se le brinda atención a las personas de bajos recursos, llevándole la educación hasta su propia casa. Profesora, el día de hoy el gobierno regional, el Consejo Regional, están reconociendo esos largos 36 años que usted brindó al Ministerio de Educación. ¿Cómo se siente saber que está reconociendo y que va a recibir un reconocimiento? Bueno, me siento honrada, ya que... Ya que... ¿Cómo se siente entonces, profesora, al saber que el gobierno regional, el Consejo Regional, está reconociendo esos largos 36 años de aporte a la educación de calidad? Bueno, me siento agradecida, ya que pese a que me jubilé en el año 2012, después de haber dado mi servicio durante 36 años. El gobierno, ya ahora en el 2020, está reconociendo la labor que desempeñé, brindándole ayuda, compartiendo conocimiento con docentes, combatiendo el empirismo y nuestra bonanza y elevando el nivel de nuestros maestros, tanto a nivel de primaria como llevándolos a la licenciatura. Entonces, me siento agradecida. Gracias a nuestro comandante Daniel, gracias a nuestro gobierno regional y también a nuestro gobierno municipal, que, aunque estamos jubilados los maestros, reconoce el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante nuestra vida activa como maestros.